Lo primero es que Francisco Domínguez Brito lanza la candidatura para ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está el comunicado de Francisco Domínguez Brito, donde anuncia su candidatura a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que ver que Francisco Domínguez Brito, desde temprana edad, siempre ha aspirado a la presidencia de la República. Y ha tenido una campaña tratando de convertirse en candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y en todas las contiendas, en todas las contiendas, ha respetado los resultados. Respetó los resultados cuando compitió contra Leonel Fernández. Respetó los resultados cuando compitió contra Danilo Medina. Respetó los resultados cuando compitió con Gonzalo Castillo. Respetó los resultados cuando compitió con Abel Martínez. Y hoy por hoy, lanza la candidatura para convertirse en el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que ver y hay que leer entre líneas donde ya hay candidatos que le hacen frente a Danilo Medina sin dañarlo. Porque Domínguez Brito es un hombre institucional. Es un hombre que ha sido fiscal, senador, procurador general de la República, ministro de Medio Ambiente, entre otras cosas, y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana necesita refrescarse en su tercera renovación, en menos de dos años, para que este partido pueda insertarse nueva vez en los certámenes electorales de una manera contundente. Entiendo que Francisco Domínguez Brito es una carta que el Partido de la Liberación muy bien pudiese utilizar a los fines de tratar de conservar un espacio importante. Hay comunicadores que establecen que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido más grande que hay en la República Dominicana, siendo esto falso. ¿Y por qué decimos esto? Porque nada más hay que ver la historia. El partido más grande que existía aquí, en su momento, luego de la dictadura de Trujillo, fue el PRD. Luego, en el 66, podemos ver cómo el Partido Reformista, con Balaguer, gobernó durante 12 años y en el 78 sale por 8 años, regresando 10 años al poder en el 86. Y ese partido, hoy por hoy, no existe prácticamente. Como partido mayoritario, perdió. Solo tiene una composición muy mínima en el universo de escaños, de las posiciones legislativas, municipales, y ha prácticamente desaparecido, siendo absorbido en su momento por el Partido de la Liberación Dominicana y hoy por hoy, pues, está en las filas del Partido Revolucionario Moderno y muchos de sus titulares, de sus miembros, ya han tomado campaña o han tomado ya lugar en otros partidos. Desapareció el partido. No vio la mística. Hoy por hoy, sus grandes figuras fueron electos senadores, fueron electos diputados, están haciendo vida común en ministerios del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, hay que tener cuidado en decir que el PLD tiene una vigencia como la que tenía antes. Ya el Partido de la Liberación Dominicana se ha establecido como un partido que a nivel presidencial va a ir en decadencia y a nivel municipal y senatorial y a los escaños al Congreso Nacional han ido en decadencia, aunque tomaron gran parte del escenario electoral. Entonces, decir que el Partido de la Liberación Dominicana aún mantiene la vigencia que tenía es mentira. Desde el año 2019, con la salida de su líder autóctono, de uno de los líderes más importantes, quien gobernara 12 años, hoy por hoy, ha acaparado ese electorado que estaba dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, decir esto y querer jalarlo por los moños, por la conveniencia o por el compromiso de riqueza económica que ha tenido un comunicador, no puede venir a decir o unos comunicadores que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido, es el partido más grande de la República Dominicana, porque no lo es. Viendo entonces el tema de Domínguez Brito, entendemos que Domínguez Brito no le hace daño a Danilo Medina, sí puede ser una carta que le puede dar una ayuda al Partido de la Liberación Dominicana para poder mantenerse en el espectro electoral. Y todo va a depender del constreñimiento. ¿Por qué no salieron antes los otros candidatos? ¿Por qué no salieron antes los otros aspirantes? ¿Por qué no salieron antes a aspirar a la candidatura presidencial? ¿Por qué no no salieron antes a aspirar a la candidatura presidencial del partido? ¿Por qué? Porque tenían miedo a ser vestidos por la maquinaria persecutoria de Luis Sabinader a través del Ministerio Público. De ese Ministerio Público que se instaló independientemente en la Constitución del año 2010. De esa ley orgánica del Ministerio Público del año 2011. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un problema y es que sus grandes líderes o las personas que se pueden cooptar como grandes líderes tenían miedo en su momento. Y hoy sale una persona que tiene un arraigo y que tiene condiciones para dirigir el Partido de la Liberación Dominicana que lo es Domínguez Brito. Así que le deseamos suerte y vamos a esperar cómo se va a desenvolver porque si podemos ver la noticia Danilo Medina dice Robert de la Cruz en un comunicado que le envía al Listín Diario de que la mayoría del Comité Político pide que Danilo Medina se quede en la presidencia del partido. Entiendo que Danilo Medina tiene un problema mayúsculo y es que está inhabilitado. Al estar inhabilitado no tiene opción de poder y como no tiene opción de poder aquí en la República Dominicana y en el mundo la gente no va a seguir a una persona que no tiene opción de poder porque ¿a dónde los va a llevar? ¿Qué va a presentar Danilo Medina cuando es quien fue el productor del fracaso de la maquinaria política electoral más consistente que ha dado la República Dominicana? La derrumbó. Y Danilo Medina está como dijimos anteriormente en un programa le está pasando el karma. Ya tú no vas a existir a menos que tú te habilites y para eso hay que tener un pacto político de la Constitución que no creo que se pueda producir. Danilo Medina firmó su sentencia de muerte en políticamente hablando en el año 2019 cuando quiso imponer a un candidato y eso le costó a Danilo Medina el hundimiento de su partido y sobre todo que fuera perseguido personalmente por Luis Abinader y el Ministerio Público instaurado por el presidente Abinader. Y eso está ahí. La historia está ahí. No es verdad que usted no pudo controlar las cosas que estaban pasando en la República Dominicana usted no se preparó para perder y ya preparado preparándose para salir en vez de realizar un cambio en la Constitución lo que hace es que se acobarda porque la democracia dominicana es fuerte y no le permitió a usted ir en el año 2019 y eso fue lo que usted invocó en el 2020 y por eso su partido hoy le debe esa debacle a usted. Así como le metieron los pies a Abel Martínez para que no para que no ganara porque ahora están saliendo los candidatos. Pero esa es otra historia. Domínguez Brito se lanza ahora con la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en un tercer intento de una nueva generación de la cual vino encabezada en el 2020 y en el 2022. Estas son las incidencias en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana.